Luego de que los diputados habían aprobado una ley para modificar el artículo 24 de la legislación sobre asignación presupuestaria, el presidente de la República, Carlos Alvarado, la vetó amparado en su potestad constitucional. Esta situación ha generado preocupación en las autoridades universitarias. El grupo de docentes y todo el cuerpo estudiantil durante meses lucharon apoyando la reforma, la nueva ley. Y no puedo decirlo de otra manera, claro que esto cayó como un balde de agua fría. Sobre todo porque esta nueva ley, ahora vetada, fue en gran parte conversada también entre el señor presidente de la República y por este servidor. De acuerdo con el rector de la Universidad de Costa Rica, don Henning Jensen, el principal recinto afectado podría ser el de Paraíso de Cartago. Sí, la implicación más inmediata es que no se podrá contar con los recursos que hemos tenido desde que se creó el recinto de Paraíso. A esta ley que fue derogada se le ha denominado siempre la ley de Paraíso, con la cual fue posible entonces la creación de este recinto que ha sido tan importante para la ciudad y para la provincia. Ahora se discute en la Asamblea Legislativa un nuevo texto que fue enviado por el Poder Ejecutivo. Esto provoca sin duda una complicación grande, pero tenemos que reconocer también que las gestiones de las autoridades y del estudiantado del recinto de Paraíso han sido inmediatas y han conversado con lo que se conoce como la Comisión Cartago de la Asamblea Legislativa y allí se han asegurado los votos para la nueva propuesta de ley, el nuevo texto. De acuerdo con Jensen, la UCR recibe alrededor de 2.000 millones de colones anuales por concepto de destinos específicos.